Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy muy contenta. Yo os traigo una noticia que a mí me ha dejado un poco sorprendida porque no me lo esperaba. Bueno, vamos a ver, en esta ocasión a Danay Morales Moldes y mi canal Tania Stiles volvemos a decidir en traer un segundo sorteo internacional abierto. Sí, aunque parezca un poco locura, que a mí me lo pareció al principio y me sorprendió bastante la idea, pero la idea ha sido más bien de ella. Y os voy a explicar los motivos. Nosotros tenemos un sorteo abierto que en este mes de abril, el día 22, terminará. Pero hoy, día 6, abrimos este nuevo sorteo que durará hasta el 20 del mes que viene, mayo. O sea, que vais a tener la oportunidad de poder entrar en 4 sorteos. Dos sorteos que va a hacer a Danay en su canal y dos sorteos que yo haré en mío. Recordad que siempre una vez que terminéis de ver el vídeo, bueno, pues ya sabéis, abajo en la cajita de información, pincháis el link de ella y ya veis lo que ella tiene para sortear. ¿Por qué hemos decidido hacer un poco esta locura? Bueno, vamos a ver. Primero, porque es su cumpleaños. Ella cumple hoy años. Y también porque, hablando, 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 yo decía, bueno, ¿y qué motivo puedo tener yo, verdad, para hacer un segundo sorteo? Porque siempre, como yo digo, un sorteo lo hace con buena intención para agradecer a toda esa gente que está ahí, para que el canal suba, evidentemente, porque te gusta, ¿no? Compartir contra más gente mejor. Pero también tengo que tener un motivo. Entonces, caí en la cuenta de que mi canal de beauty justamente, pues hace una inauguración en abril, ¿no? Porque yo también, primero empecé con la cocina, pero después lo llevé a este mundo tan maravilloso que nos gusta a muchos, ¿no? Entonces, bueno, al final del vídeo ya os diré cuáles son los requisitos, aunque los requisitos mayormente son iguales que en el primer sorteo, para que no nos compliquemos mucho. Regálame esa manita hacia arriba y si quieres ver lo que os traigo, vamos a ver el vídeo. Bueno, pues vamos a empezar con las cositas, no son muchas cositas, pero ya cuando las veáis seguro que os van a gustar y seguro que las querréis tener. Mirad, si tiráis del vídeo anterior de mi último haul, vais a ver esas 7 brochas adquiridas en Aliexpress de la marca Sigma. Son estas, entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ya lo comenté en el vídeo anterior, que tenía pensamiento de meterla en un sorteo, ¿no? Bueno, están sin tocar, tenemos 3 para rostro, sería esta, que es para poner la base, tenemos esta más gordita, que es para la iluminación o para poner los polvos compactos y luego tendríamos esta, que también le podemos dar el empleo de bien hacer el contorno o también para poner los polvos, ya como vosotros veáis. Y luego tendríamos 4 brochitas de ojo, que son, de verdad os lo digo, son de una fantástica calidad, aunque sean de Aliexpress, tienen un muy buen acabado y yo sé por muchísima gente que tiene las originales que dicen que no hay diferencia. Hombre, alguna la tendrá que tener, porque no vamos a comparar el precio de una brocha de Sigma con una de Aliexpress, ¿verdad? Pero, de verdad, lo garantizo, es un producto de muy buena calidad y yo a los 2 días me cogí mi segundo paquete, porque, bueno, hice bien, porque es que ya no se encuentra este artículo, ¿vale? O sea, que el mío tiene que estar a llegar y este es para vosotros. Y luego tenía también que meter en el lote esa brocha de Marc Jaco, que es para el bronzer, mirad qué brocha más maravillosa, me encanta. Esta la tenía ya, la habré recibido como hará un mes, pero es que no la he tocado porque ya tenía entonces ese pensamiento, ¿no? Así que esta brocha también entraría dentro del sorteo. Bueno, vamos por el siguiente producto o artículo. Voy a sortear también en esta ocasión esta paletita. Esta es la mía, ¿eh? Esta es la mía. Esta es la que yo me adquirí justamente, pues antes de empezar, ¿no? Con este tema del maquillaje ya más, bueno, no, empezando. Ya me la cogí en primor. Bueno, y como es una paleta, yo creo que es una paleta que siempre he dicho que el paquillín y como pigmenta y lo bonita que es, pues esta es para vosotros. No sé por qué cambia, no sé por qué cambia porque viene precintada, no la voy a abrir, ¿eh? Pero, vamos, es la misma, es la misma que la mía. Exactamente la misma. Lo que pasa es que, bueno, esta viene con este modelo y esta mía cuando la cogí, pues yo la cogí así. Entonces, esta sería para vosotros también. Y también, evidentemente, ¿quién no ha oído hablar, verdad? De los polvos de Mani Cereza, la de... ¿quién no ha oído hablar? Yo tengo aquí los míos y este sería también para vosotros. Así que vamos a... voy a abrir los míos, evidentemente. Es el iluminador que llevo aplicado hoy. Creo que el paquillín es una gozada, es una completa maravilla. Son de las cajitas que se te gastan y no las quieres tirar, ¿verdad? Pero es que el polvo también es una auténtica preciosidad. Es precioso. Fijaros cómo es de bonito, de bonito. Porque no es nada purpuroso. No tiene cantidad de púrpura, ¿no? Es como un polvito que se difumina bastante bien. Es muy suavecito. Un tono como perladito. Es completamente, vamos, a mí me encanta. La verdad es que... No sé, cuando empecé con la cosmética me llamó muchísimo la atención. Porque, como ya comento, no solamente es el paquillín, sino que es que además el resultado es excelente, ¿no? Así que esto es lo mío. Y lo vuestro, para una de vosotras o uno de vosotros, va a ser este dúo de iluminador y paletita. Bueno, he metido también en este sorteo este labial de NYX. Este de aquí, que son de los nuevos. Que es el que llevo aplicado justamente hoy. Lo cogí los otros días porque... Bueno, lo vi y la verdad es que me quedé enamorada. Había muchísimas más tonalidades, ¿no? Pero yo pensé, ahora para el veranito creo que es un color metálico precioso, jugoso. Es el efecto mate. Bueno, no, perdón, es el efecto brilloso. Pero es... No transfiere para nada. No transfiere. ¿Eh? Absolutamente para nada. Lo llevo aplicado hace un poquito. Y es... Me encanta. De verdad, creo que es súper, súper ponible. Y te puede ir... No sé, creo que con cualquier maquillaje. Y ya por último, por último, por último. Pues... Tenía que incluir esta maravillosa doble paleta. Que fijaros lo que trae. Trae de Kat Von D. Y trae de Too Faced. Trae máscara de pestañas. Y trae el delineador tan famosísimo de Kat Von D. Así que este lote. Que no lo quiero abrir. Porque siempre... Bueno, no lo quiero abrir. Que siempre me da cosa. De que se vaya... Sobre todo cuando lo voy a regalar. Me da muchísima cosa, ¿no? Esta es una paletita. Es un corazón. Mira qué bonito, ¿eh? Es imantada. Es una cosa que... Vamos, es preciosa. Ya esta sería la de Kat Von D. Para que lo veáis. Es precioso. Y este sería de Too Faced. Y no la voy a tocar, ¿eh? Por supuesto que no. Las cosas que se regalan no se tocan. Entonces, lo vuelvo a unir. Y va en su cajita. Y bueno, ya sabéis, ¿no? El de Kat Von D trae su delineador. Y el de Too Faced, pues, trae su máscara de pestañas. A ver si la saco. Evidentemente. Además, tamaño grande, ¿eh? Tamaño grande. Para que lo veáis. Pero es que, digo yo... Pues mira. La verdad es que... Y ese sería el tattoo de Kat Von D. Bueno. Pues esto se va a ir para una de vosotras. O uno de vosotros. Sobre todo, sobre todo, lo que queremos agradecer tanto a Danay como yo es vuestra fidelidad. Ha habido mucha gente que se ha sumado en este primer sorteo. Y bueno, oye, porque siempre es verdad que hay muchísima gente que también te dice que nunca le ha tocado nada. Que si tal. Hombre, nos gustaría poder... Voy a cerrar bien la cajita. Nos gustaría poder regalarla a todo el mundo. Ya sabéis que... Y vamos allá por los requisitos. Si no seguís y estáis siguiéndonos en el primer sorteo, pues esto va bien igual. Vamos a ver. Lo primero es estar suscrito al canal, tanto mío como el de ella. Esa manita hacia arriba. Compartir este vídeo en alguna red social que tengáis vosotros. Como por ejemplo puede ser, bueno, yo que sé, la que tengáis ustedes porque evidentemente queremos eso, ¿no? Que llega más gente y que participa mucha gente y que mucha gente se una a esta familia, ¿no? Abajo en la cajita de información recordad que una vez que veáis el vídeo, paséis por el vídeo de ella. Además os dejo Instagram, Facebook y Twitter. Y muy importante de que si eres menor de edad, pues bueno, pues que tengas la autorización de tus padres. Porque evidentemente tampoco queremos tener muchos problemas, por no decir ninguno. Así que sin más que deciros, yo prometo y amenazo con que volvería en un siguiente vídeo. Y mientras tanto deseo que seáis muy, pero que muy, muy felices.